Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la región de Antofagast. En este momento me encuentro en medio del desierto de Atacama, específicamente en el Salar de Imilac. Y a mi espalda se puede ver la belleza de este desierto, básicamente con el contraste de colores. Esto es un poco lo que yo los quiero invitar a revisar a continuación en la siguiente historia. Quiero que hagamos un recorrido por este desierto, que veamos lo que esconde y también descubramos cómo se puede sobrevivir. Es considerado el lugar más seco del planeta. Pese a eso, el desierto de Atacama esconde historias y lugares que vale la pena conocer. Nuestro guía es el sargento de carabineros Carlos Zampuero. Vivió más de cuatro años en medio de la nada y asegura conocer como la palma de su mano estos parajes y todos sus secretos. Nuestra idea es llegar a la frontera. Mientras más avanzamos, el oxígeno se hace escaso. Pese a eso, nos damos cuenta que el desierto tiene vida y grandes manadas de guanaco nos reciben. ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer. Bienvenida al retén de cariños Socompa Fronterizo, donde hacemos padre y soberanía. Esta era la antigua estación de trenes de Socompa, ubicada en los pies del volcán del mismo nombre. Por más de 79 años logró el intercambio económico entre Chile y Argentina, hasta que en el año 2000 los trenes dejaron de circular. Nueve carabineros hacen patria a 4.050 metros de altura sobre el nivel del mar y ocupan la antigua estación como retén. Su labor, realizar el control migratorio, porque este sigue siendo un paso habilitado, pero ahora solo peatonal. Esta es la ruta internacional B55, que llega a Argentina. Y aquí solamente se pueden transitar hoy día. Al no haber los demás servicios, solamente puede transitar gente de a pie o en bicicleta por este lugar. No pueden pasar vehículos. ¿Pasa gente por aquí? Pasa gente esporádicamente. Los europeos y los asiáticos son las personas que más transitan. Anualmente transitan 8 o 10 personas son las que pasan por este lugar. Desde Chile y hacia la Argentina. Ahora, las condiciones climáticas acá también son bastante complicadas. Las condiciones climáticas son adversas. Aquí en invierno podemos llegar a menos 25 grados, bajo cero. El viento, que casi todo el día azota a este lugar. Y obviamente las temperaturas bajas del invierno. Y la nieve, que también tenemos, estamos a los pies de Forcanso, a 6.200 metros del nivel del mar. Entonces, todo es una complejidad dentro de este lugar. El poblado más cercano está a más de 3 horas de distancia, por lo que las provisiones deben alcanzar 20 días como mínimo. Me encanta cocinar. ¿Quién le enseñó? Mi mamá y mi señora. Ya. Oiga, el tema del menú es muy complicado. Un poco complicado porque de repente hay reboliones y tienen que comer lo que se cocina, ¿no? No se preguntan qué quieren, se cocina. Pues no, se preguntan. Ya. En el desayuno se les pregunta qué quieren comer. Ya. Y conforme a lo que hay, se cocina. A escasos 100 metros del retene encontramos el cementerio de vacas, un vestigio de lo que fue el intercambio económico entre ambas naciones. Han pasado 57 años y aún se puede apreciar a más de 30 cabezas de ganado que aquí se congelaron. En 1957, cuando se realizaba el intercambio de ganado entre Chile y Argentina, cayó una nevazón y este sector donde estaban los animales, producto del frío, murieron la totalidad y quedaron congelados, petrificados acá. ¿Cuántos grados hubo en ese momento que los animales quedaron en este estado? Están prácticamente completos. 25 grados bajo cero. A 80 metros del retene está el límite político entre el territorio nacional y el trasandino. Como buenos vecinos, carabineros y gendarmería argentina conversan y se entrevistan una vez al mes. Eso sí, cada uno dentro de su país. ¿Está muy bueno? Ahí estamos. ¿Está muy bueno? ¿Está muy bien? ¡Está muy bien! 195 kilómetros lineales es la frontera entre Chile y Argentina. Hoy un desolado paisaje, pero que durante años tuvo otra cara. Muy cerca de su compa está Monturaki, otra antigua estación de trenes. Hoy solo quedan las ruinas al de lo que fue el auge del azufre. Estamos hablando de 1940 hacia adelante, donde el tren ferronón, transportaba a pasajeros, la carga, venían gente de todos lados a trabajar. Había escuelas, almacenes, había jefe de estación, había una localidad más o menos con alta población. Paredes a punto de derrumbarse y una imagen religiosa que al parecer es la única que sobrevive bajo la inclemencia del desierto, la Virgen de Monturaki sigue en pie, porque además de ser el paso obligado de algún viajero, se mantiene para dejar vestigios de la historia que a más de 50 años se niega a desaparecer. Bueno amigos, nosotros seguimos recorriendo aquí el desierto de Atacama. Esto es la región de Antofagasta y desde aquí, desde la antigua estación de trenes Monturaki, un lugar que por lo demás fue un punto estratégico entre lo que era la conexión entre Chile y Argentina. Esto por los años 30 nos despedimos y por supuesto nos dejamos invitados a seguir recorriendo nuestro país con más Chile Conectado.